Crema Sanactive Just tiene el respaldo y la calidad de nuestra compañía en Suiza con más de 85 años en el mercado, compartiendo bienestar con miles de personas. Gracias a su principal ingrediente activo, las sales del mar muerto, la crema Sanactive ayuda a disminuir la tensión acumulada para la inflamación de las articulaciones, ya que brinda una sensación relajante. Un masaje con crema Sanactive revitaliza, brindando elasticidad y ayudando a la movilidad del cuerpo. Es ideal para brindar una sensación reconfortante en aquellas personas que tienen la piel muy desmejorada y deslucida por resecamiento severo o por efectos de la psoriasis. Para disfrutar estos increíbles beneficios, solo debes aplicar en la zona del cuerpo afectada y masajear hasta lograr su absorción. Disfruta los beneficios que nos brinda la naturaleza y Just. Siente, vive y comparte bienestar.